¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi intención con este video es que puedes ver cómo una nativa de inglés podría traducir de español al inglés en su mente. Esto fue algo que me ayudó mucho cuando aprendí español, así que espero que tal vez pueda ayudarte a ti también. Además, hoy tengo algo extra para ti, así que quédate hasta el final. Y bueno, ahora empezamos. Ahora voy a leerlas y después voy a traducirlas. Mi madre solo va al parque los fines de semana porque acaba tarde de trabajar. My mom or my mother only goes to the park. ¿Al para qué? Um, on the weekends los fines de semana porque es porque acaba tarde de trabajar. It's like, um, she finishes work late. Acaba tarde. Because she finishes work late. My mother only goes to the park on the weekends because she finishes work late. ¿Sí? Eso es. Ok, la siguiente. Ok, la siguiente. Ella se sienta siempre en el mismo banco y yo juego mientras con mis amigos. Ok. Ok. She... Ok, she always... La siguiente. Se sienta es like sits literalmente sería como sits herself, pero en inglés no tenemos que usar el verbo reflexiva. La palabra se es como herself, pero no tenemos que decirlo en inglés. She always sits in the same banco. En este caso, un banco es como a bench, o como a park bench. Yo juego, so it's like, I play, and, wait, I play, mientras en este caso play, podría ser algo como mi novia, pero I would say like, mi and mi novia. I play with my friends. She always sits in the same bench, or she always sits in the same park bench, and meanwhile, I play with my friends. Sí, eso es. Por la mañana, cruzo el parque para ir al colegio, pero no me entretengo para no llegar tarde a clase. Ok, so, in the morning, I cross the park. You might say, um, podemos también, uh, podemos decir, también through. In the morning, I cross through the park. Um, para ir, to go to school, but, pero no me, but I don't, um, bueno, tuve que, uh, buscar esta palabra. Porque, um, no lo sabía. Y, en este caso, sería algo, um, algo muy antiguo. Creo, creo, porque, uh, sería algo como, Dilly Dally. Or, um, you could also say, um, delay. Pero, um, esta frase es un poco antigua. Um, así que puedes decir, um, Dilly Dally, también, pero, um, este, esta palabra, uh, también, es un, suena un poco, un poco, um, formal. Pero, bueno. Um, okay, so, but I don't Dilly Dally, or, but I don't delay. And then, para, in this case, en este caso, es como, es como, so that, para no llegar, so that I don't arrive late to class. Okay, in the morning, I cross the park, or, I cross through the park, to go to school, but I don't Dilly Dally, or, I don't delay, so that I don't arrive late to class. Sí, sí, eso es. Y, también, hoy, tengo esta frase extra para ti. Y, si quieres, puedes escribir tu traducción en los comentarios. Ahora, tómate el tiempo para pausar el video y escribe en los comentarios cómo traducirías esta oración. También, de camino al colegio, veo al guarda del parque y siempre me da un caramelo de fresa. Y, también, pondré la frase en la descripción debajo del video. Bueno, eso es todo. Gracias por ver. Y, chau, chau. Bye, bye.